¡Así es la palvita! Por medio de esta chamada Que tiene una historia larga La alfombra del brigadier A quien a alguno le ha mojado la oreja Pesas para admirar El cauce del pobre río Bebendo a Guanabra mío Riqueza de nuestra tierra Llanura verde que encierra La esencia del canto mío La esencia de nuestro canto arranca Una del hombre costero Un ritmo de madrugada Para completar la ranchada Antes que son de su brillo Del boche de la canoa Lleno de armado y amarillo Pago del chacay carancho De torta asada en rescoto De mate y cuchero gordo De Horacio, Julio y José El peor hecho que se fue Cuando el patrón se hizo el sordo Claro, haga, pincho y tordo Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe Tengo aquí, chacay carancho de mi pueblo Tiene que saber mirar Pa' ver en algún cajo al cuero Por el gran danza en gaucho nuestro Abrazando la cultura Siempre cargado de perrura Aunque lo llame maquero El trigo pa' tantos ranchos Saldrá de esta tierra mía Como de grandes instancias Donde se aline en gauchaje Del entio eres del coraje Del español la alegría Pago del chacay carancho De torta asada en rescoto De mate y cuchero gordo De Horacio, Julio y José Del quebracho que se fue Cuando el patrón se hizo el sordo Claro, haga, pincho y tordo Provincia de Santa Fe